¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, la cocomanía está con todo al Alberto El Codo Carrasquilla, jugador que deslumbra, jugador que llama la atención de muchas personas del fútbol internacional. Lo venimos conociendo desde la pasada Copa Oro, donde el jugador panameño deslumbró a propios extraños. El jugador más sobresaliento le he venido diciendo aquí a su servidor, Eder A, desde que tuve el placer de meterme más de lleno en el fútbol panameño, el único jugador que me llamó poderosamente la atención fue Adalberto El Codo Carrasquilla. Pues ahora el mundo entero se está dando cuenta de lo importante, de lo valioso, de lo extraordinario que es este mediocampista total panameño, y ahora se habla mucho de él en el fútbol internacional. Tanto así que según Deportes RPC se pelean por su fichaje en México. Y en Francia, pero más que nada México, España, Francia, son los sitios. En este caso vamos a analizar la opción de México, ya que aquí su servidor mexicano. Obviamente voy a decir cuál es el equipo que yo quiero que fiche, el Codo Carrasquilla, el Club América. Yo quiero que vaya a la América. ¿Y por qué? Uno van a decir, no, tal vez, sí, no, puede ser. Vamos a entrar de lleno. Pero antes de continuar con el video, hermanos panameños, revienten el botón de like. Hermanos de la Tierra, el Romante Style Award de la Monarquía, el Baby Tequero Award, revienten el botón de like, suscríbanse. Como les decimos, hermanos, revienten el botón de like, suscríbanse para que el canal siga creciendo. Apóyenos, comenten aquí abajo qué les parece el rendimiento de Adalberto El Codo Carrasquilla. ¿Les gusta, no les gusta? Bueno, entremos en el perfil del jugador Adalberto El Codo Carrasquilla. Jugador panameño, 24 años de edad. Justo en este año va a cumplir en noviembre de 25. Surgido de la cantera del Tauro, donde viene Ismael Díaz. Gran cantera para mí, el mejor equipo de Panamá. Para mí, mi equipo favorito en el fútbol panameño. Se fue después de la brillante Copa Oro que tuvo al Dynamo. Pero bueno, vamos a analizar su carrera. Empezó en el Tauro, se fue al Cartagena. En el Cartagena no tuvo bastantes opciones, bastantes oportunidades. Gran Copa Oro que lo proyectó, lo llevó al Houston Dynamo. Y en el Dynamo ha sido un jugador bastante decisivo, titularísimo. Lo vi meter goles contra el niño Red Bulls, aquí que jugaron. Es un espectáculo. En serio, ver al Codo Carrasquilla. A mí me vuelve loco el Codo Carrasquilla, futbolísticamente hablando. Lo he dicho, llevo dos años cubriendo el fútbol panameño. Me encanta. Es un jugador total. Es el alma, el espíritu, el riñón, el corazón, el cerebro del fútbol panameño en la cancha. Él, les repetimos, el filtro. Él es el aspirador. Él es el que se encarga de repartir, distribuir. Hace todo este jugador. Entre comillas, él hace el Bitzel panameño. El Sergio Busquets panameño. Jugadorazo, repito. La posición que juega, medio defensivo, con llegada. Y tiene gol. O sea, ha marcado goles. Es un jugador total. Le pega, va, distribuye. Me puedo derretir en elogios a él. Me puedo vaciar la lengua de elogios. Pero es la verdad. Es un jugador exquisito. Verlo jugar. Para uno que le gusta el fútbol así, estilo Barcelona. Sabe a lo que me refiero. Y Panamá tiene a este jugador. Bueno, esas buenas actuaciones que ha tenido en la selección panameña. No han pasado desapercibidas. Han llamado poderosamente la atención de varios clubes. Repetimos, según Deportes RPC, que tienen muy buena información. Siempre están bien informados del deporte panameño. En específico, en el tema de la marea roja de la selección nacional panameña. Reportan que son tres ligas importantes las que están buscando a Alberto Cuauh Carrasquilla. Liga Española. Se hablaba del Getafe. En su momento, hace dos años, se escuchó que el Real de Madrid lo estaba buscando para ficharlo. Para el Real Madrid Castilla. El otro es la Liga Francesa. Cabe mencionar que Ángel Orilín, que varios futbolistas panameños, han sido observados por varios equipos franceses. Después del gran Maurice de Beló. Después del gran torneo de esperanzas de Toulon. Varios equipos de la Liga Francesa se han interesado en varios panameños. De Ligue 1 y Ligue 2. De la primera división y segunda división. Y ojo con esto, el fútbol mexicano. Donde estuvo Blas Pérez, donde estuvo el Matador Tejada, donde estuvo Felipe Baloy, donde estuvo Fajardo, perdón, donde estuvo Gabigol, donde estuvo Gabriel Torres, donde estuvo Ángel Orilín, en el Cruz Azul y ahorita otro. Y el jugador es este. Adalberto Cuauh Carrasquilla, según Deportes RPC, levanta interés de clubes mexicanos. ¿Y por qué el América tiene sentido? El América se desprendió de Pedro Aquino. Se va a desprender seguramente de Diego Valdés, que hay varias ofertas por él en Europa. Se van dos mediocampistas. ¿Te quedas con quién? Te quedas con Richard Sánchez, Jonathan Dos Santos, en la media cancha. No hay un media cancha. Ahí vendría el Cogo Carrasquilla. Ahí vendría ese jugador que te puede hacer muchas cosas en el medio campo. Ya contrataste a Julián Quiñones. Tienes al Cabechupa Rodríguez. Tienes a Petardo Suárez. Cansado Sánchez. Tienes ahí futbolistas que te pueden ayudar en la media cancha en el ataque del América. Pero si tú metes a Adalberto Cuauh Carrasquilla, es este conjunto mexicano del América. Mis águilas del América suben su nivel. Y ojalá sea el América. Se dice que no solamente el América, que varios equipos de liga mexicana están preguntando por él, por el Dynamo. Que el Dynamo está fichando muy bien el Houston Dynamo. Hace mucho estaba la Pantera Ellis. Tienen a Castilla. Tienen un jugador colombiano muy bueno. Bueno, tienen a Héctor Herrera. Tuvieron a Darwin Seren. Bueno, el Houston Dynamo de por sí es una gran, pero gran institución futbolística. Y ojalá logran salir el Coco. Créamelo, si Adalberto Cuauh Carrasquilla y Panamá llegan a la final y posiblemente ganan esta Copa Oro, el Cuauh Carrasquilla se nos va a México, a Europa, ya sea España, regresa a España o a la Liga Francesa. Pero si me preguntan, creo que la Liga Mexicana sería un gran, pero un gran escaparate para que él abra puertas al futbolista panameño. Y México voltea a ver más a Panamá porque hay gran talento en Panamá. Uno de los grandes talentos que tiene Panamá es este jugador que, repito, para mí me derrito por este jugador. Un gran jugadorazo que tiene Panamá. Revienten el botón de like, suscríbanse. Si les gustaría ver al Coco Carrasquilla en México, déjense aquí sus comentarios, sí o no. Un saludo.